Si no hay amor, si no hay amor, es oportuno, el adiós, si no hay amor, 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 ¡Suscríbete! 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 Acá alistándonos para irnos de viaje ¡Muy bien! Me estoy lavando con el chapú de mi amortito. Y nos vamos. Estoy, estoy grabando. Está grabando, ¿no? Hay que voltear la cama. Y nos vamos. 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 ¡Vamos! Sí, ¿qué te tomo? Chaulet Es que cuando puse esa máquina en la carretera me la pone peor a mí Allá se ve ahora que está despejado un pueblito, unas casitas Con esta parte se ve bacán Es un pequeño bosque, ¿no? Aquí podrían haber osos Chaulet, bosque Chaulet Estamos esperando encontrarnos a un osito Por ahí nos vamos a ir a caminar en el bosque Y seguimos metiéndonos por el bosque Ahí quedé, Chaulet Miren qué bacán Es hermoso Ahí se escucha el ruido de los pájaros ¡Hala! ¡Qué bacán! ¿Ve? Locaso Pero tenemos que ir con guía, no podemos, no se me han dicho Saliendo ya del bosque Chaulet Bueno, acá está muy oscuro Ya después les cuento cómo es entrar por acá Ya los dejo porque ya tengo que agacharme y ya no entro Ya no puedo encontrar con la cámara y ya Nos vemos, chao Miren, vamos a ver Vamos a ver 10 enjoying Y ya Y ya saves No Bien No Te Tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!